Hay un mito que asusta y que además descalifica a muchas personas. Todos los viejos, todas las viejas pierden la memoria, se vuelven dementes. Y nosotros dijimos, pues vamos a ver si es cierto. Invitamos entonces a la doctora Sara Aguilar, que es investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y adscrita a la Clínica de la Memoria. Y tenemos que hacer la pregunta, bienvenida Sara, la pregunta obligada. ¿De veras todos padecemos de demencias? ¿Cuántas? Hay muchísimas. A todos nos da miedo llegar a la demencia. Cuéntanos de este tema, por favor. Mira, el término incluso demencia es muy fuerte. La familia, los pacientes, cuando hablas de esto dicen, demencia suena que ya no tengo mente, demente. Sí, sin mente. De hecho, hubo un movimiento muy fuerte para acabar con ese concepto y hablar más de un trastorno neurocognitivo, de hablar déficits cognitivos y olvidarnos un poco de demencia. Sin embargo, sigue vigente porque es fácil ubicarnos en qué estamos hablando. Hay que también ser realistas. Es verdad que con la edad se van perdiendo funciones cognitivas. Esto quiere decir que nos cuesta trabajo concentrarnos, que nos puede costar trabajo recordar todo como lo solíamos hacer. Cuesta trabajo, pero no se olvida totalmente. Exactamente. Se ha estudiado incluso un deterioro cognitivo asociado a la edad. Y por medio de muchas pruebas neurocognitivas se puede establecer o ver o medir qué tanto déficit cognitivo tiene una persona y que no tiene una enfermedad. Se llama un déficit cognitivo asociado a la edad. Entonces, si ustedes se sienten que les cuesta más trabajo entender o cuando están leyendo tomar la idea o que se le olvidan más, pues puede ser parte del proceso del envejecimiento. Pero lo que no se vale es hablar o pensar que todos vamos a perder la memoria a esos niveles como sucede con una enfermedad neurodegenerativa, donde el ejemplo más representativo sigue siendo la enfermedad de Alzheimer. Y cómo, permíteme abrir un paréntesis, ¿cómo nos explicamos que haya personas, entonces, dices que asociado a la edad puede venir una falta de concentración, de memoria, de recuerdo, y cómo hay hombres y mujeres de edades 70, 80, 90, con unas mentes privilegiadas, ¿se acuerdan de nombres, teléfonos, que ahora ya no se usa, personas, lugares, ¿por qué pueden hacerlo esas personas, aunque sean viejas? Claro. Sí, ahí está la respuesta. Si fuera un fenómeno universal asociado a la edad, pues no habría opción. Todos tendríamos que esperar a ir perdiendo nuestra memoria con el paso del tiempo. Y no, la realidad es, como dices, tenemos muchos pacientes que están bien de su memoria a los 80, a los 90 años. Hay que también reconocer que la memoria que más se afecta en la enfermedad de Alzheimer es la memoria reciente, los hechos que no recuerdan que desayunaron, no recuerdan que hicieron ayer, pero recuerdan perfecto lo pasado. Entonces, a veces la familia o los mismos pacientes dicen, pues yo tengo buena memoria porque recuerdo perfecto lo pasado. Está muy bien, pero no hay que perder de vista la memoria reciente. Reciente. Y hay diferentes tipos de demencias. Nada más pensamos cuando dicen demencia en Alzheimer, pero hay diferentes tipos, ¿no? Sí, Pati. Alois Alzheimer, que fue un neuropatólogo alemán, describe la enfermedad desde los años 1907, hace muchos años. Ya cumplió más de un siglo que describe esta enfermedad. Pero los expertos en esto, tanto los psiquiatras como los neurólogos, pues han visto que este término o este déficit cognitivo, pérdida de la memoria, puede suceder también en otras enfermedades. De hecho, puede haber listas hasta de 100 tipos de demencias. Pero las más frecuentes, en primer lugar, es la enfermedad de Alzheimer, pero también está la demencia de cuerpos del EWI, que es otro tipo de demencia neurodegenerativa. Pero quizás otras que vemos frecuentemente es la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, o la demencia asociada a un evento vascular cerebral. Las personas que han tenido un EBC o una embolia... ¿Un EBC qué es? Es un stroke, un EBC, es como una embolia cuando las personas sufren déficit de motor, que no pueden mover un brazo, una pierna... Derrame cerebral, a veces le decíamos, ¿no? Sí, exacto. Secundario a esto también, a veces es cuestión de esperar unos años para que entonces la memoria se empiece a afectar. Por eso es muy importante que las personas que han sufrido una embolia, pues se cuiden más y trabajen la estimulación, trabajen este proceso para que su memoria se siga conservando. Así como se van a rehabilitar del brazo, de la pierna, pues que también se rehabiliten de las funciones cognitivas. Oye, ¿y cuáles... dijiste Parkinson, dijiste demencia por cuerpos del EWI, ¿qué otra sería importante, por lo menos en México? Claro. Las demencias mixtas. Mixtas es que tienen un componente neurodegenerativo y un componente vascular. Que no es indispensable tener un EBC o una embolia, pero sí en los cerebros de las personas mexicanas se han observado mucho daño vascular. Estos infartos pequeños, que no dan síntomas motores, pero que empiezan a ser la razón de que las personas no encuentren las palabras que quieren decir, que las personas tengan muchos problemas en su conducta, que estén más irritables, más agresivos. Entonces también hay este componente de demencias combinadas. Tienen una base neurodegenerativa y una base vascular. ¿Por qué, me quedo pensando, ¿por qué mi falla del cerebro, que puedo entender que me afecte los recuerdos o que me afecte el lenguaje, pero por qué en algunos casos nos impide realizar funciones tan básicas como lavarnos los dientes o peinarnos, incluso reconocernos en el espejo? Sí, eso es muy triste, Pati. Porque entonces estamos hablando de fases avanzadas de la enfermedad. Dentro, cuando a una persona le dan el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, es importante que sepan que pueden vivir con esa enfermedad 15 o 20 años. O sea, esta enfermedad es de una latencia larga, prolongada. Quiere decir que después de tener este diagnóstico, la enfermedad va a tener diferentes etapas. Las etapas leves, donde a la persona le cuesta trabajo, pero puede satisfacer sus necesidades, se puede vestir solo, se puede bañar solo, se puede alimentar solo, pero tenemos las etapas avanzadas, que casi siempre se da alrededor de los 10 o 12 años de la enfermedad, donde la persona ya no recuerda cómo, qué ropa elegir, quizás hace calor y escoge algo. Un abrigo, ¿no? O no se quieren bañar, es una queja muy frecuente, no se quieren asear, no se quieren lavar los dientes, o les dan mucho gusto por la comida dulce. Es otro problema de la conducta. Ellos quieren comer siempre dulces, galletas, estar como muy obsesionados por ese tipo de alimentos. ¿Cumplen una función esos alimentos? ¿En su estado anímico? No, realmente es parte del cerebro que está pidiendo que no tiene como un freno. También es otra situación que vemos frecuentemente. Las personas con estos tipos de demencias pueden tener el juicio alterado, entonces no miden el peligro, pueden volverse, antes eran muy respetuosos y no decían malas palabras, y ahora ya son agresivos, ya no tienen freno, están desinhibidos. Incluso hay problemas hasta de hipersexualidad. Sí, a eso iba, te iba a decir, y la sexualidad, ¿cómo se afecta en esto? ¿Pierden límites? Pierden límites. No porque saquen una personalidad oculta ni nada, ¿se pierde los límites? Así es. La misma atrofia cerebral, que finalmente la atrofia significa que el cerebro se va haciendo pequeño, las fotografías son muy características como de una nuez, que se va como haciendo esas circunvoluciones atrofiándose, y el cerebro se parece una envasa a una nuez, ha perdido mucho volumen cerebral. Y una parte del cerebro que se afecta frecuentemente es la parte frontal, que es donde tenemos el juicio, tenemos la conducta, tenemos este freno que nos permite ser socialmente apropiados, digámoslo así. Una observación final para el público, para tratar de retrasar ese deterioro cognitivo, ¿qué podemos hacer para que siga lo más ágil posible nuestra memoria? Sí, no hay que esperarnos a tener avanzada esta enfermedad, hay que acercarse al médico, hay que prevenirla, se puede prevenir, hay nueve factores de riesgo que se puede trabajar en ellos, la educación, leer, pero también hacer actividad física, nutrirnos bien, pero también saber que estamos bien en la presión arterial, en la glucosa, en la diabetes, y por supuesto también los déficits sensoriales. Revisarnos al menos una vez al año, si escuchamos y vemos bien. Esa es una forma muy práctica de estar pendientes de nuestro cerebro. Muchísimas gracias, Sara Aguilar, te agradezco muchísimo tu presencia, les agradezco la presencia a ustedes, creo que hay muchas cosas que ir sumando como información confiable en relación a las demencias, en relación a la memoria, y por eso aquí en Vejez Creativa traemos a quienes representan, sin duda, la información más actualizada, como es el caso de la doctora Sara Aguilar. No me resta más que agradecerle su presencia, invitarle a que continúe con los videos de Vejez Creativa, y claro, lo espero para la próxima.